Los docentes que realizaron su concurso el pasado año 2022 con buen suceso se mantienen a la espera de su respectiva constancia y ante este escenario la autoridad educativa del departamento nos detalla lo siguiente. Estamos a la espera, recordemos que estamos esperando porque eso oficial viene desde la Junta Nacional de Selección y se nos ha notificado que del 20 al 25 es posible que ya ellos estén entregando los resultados oficiales, ¿verdad? Las constancias van a ser elaboradas aquí y también van a ser entregadas aquí a los docentes que concursaron y que aprobaron dichos concursos para que esto ya tenga validez a partir de este año en poder ser nombrado. Bajo el proceso de la revisión y notificación que deben de recibir los concursantes, dijo Espinal que deben de esperar la notificación oficial por parte de la Junta Nacional de Selección Docente. Sabemos que hubo una comisión que vino desde la Junta Nacional de Selección Docente y pues ellos también fueron los encargados de hacer la respectiva revisión y hubieron algunos compañeros que pudieron lograr aprobar o avanzar o subir en cuanto al puntaje o algo otros que tal vez no le habían sumado los méritos. Entonces ahí revisaron y es posible que haya y que exista alguna pequeña modificación en cuanto a la posición de los lugares del concurso en cada una de las áreas por las cuales concursaron. El 95% de docentes que se sometieron al concurso establecido el año anterior lograron aprobar el mismo en el departamento de Choluteca, esperando y confiando con ser nombrados para obtener una plaza en el Sistema Educativo Nacional. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.